Música Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Cuéntate me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Que me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiera tu traición Yo no soñaba con hacerte solo mía Tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis manos La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis manos La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Con tu eres ajena A mí lo mismo me da Y yo creo que es ajena Hoy vuelvo a sentirte solo sobre mi raza Y es como una mujer que mira pero eterna Eres al infierno donde corre vida fresca Y es la tentación que dice que aún me amó Yo no te podía controlar tus sentimientos Yo aún soy el igual que se escapó de un árbol de Y es la cerca de tu rumas de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aunque no hay nombre siempre a mi piel Y entonces si puedes volver a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habría subida en ayer Yo tampoco pensaba pero ya me ves Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habría subida en ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Voy pa' allá Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo me brindiga Bendita sea Todas las mujeres Y día blanca y morena Y con su voz Y su color Hace que yo me muera Voy pa' allá Aunque llueva O aunque se hunda la tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pegue con cualquiera ¡Caso mío! ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida No soy culpable De que esa bola La envidia es tu manía Voy pa' allá Voy pa' allá Aunque haya candel Porque sea que tú me quieras Yo soy el hombre que te enseño a querer Y te hizo sentir mujer Y te hizo sentir mujer Voy pa' allá Cuando salió a ti Dios mío tranny Y te hizo sentir mujer Voy pa' allá Y te hizo sentir mujer Hey lo pegue con cualquiera I lo pegue con cualquiera Y te hizo sentir mujer ¡Gracias! 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 ¡Aquí va el salto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.